En nuestro tiempo de entrevista nos acercamos hoy a la iniciativa de un grupo de portuenses decididos a que se construya un nuevo vaporcito del puerto. Están con nosotros el presidente de la asociación, el vaporcito del puerto, José María García Flores. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Y está también con nosotros el tesorero de la asociación, Juan Manuel Rodíquez Pérez. Muy bienvenido. Buenos días. José María, ¿por qué habéis decidido iniciar el camino para construir un nuevo barco? Pues mira, esto viene desde hace ya tres años. El vapor se puso en el varadero de Guadalete. Lleva una imagen en la cual no veíamos nosotros que se iba a arreglar. Llevaba ya cinco años allí. Y entonces hicimos un comentario. Nosotros venimos del mundo del carnaval y allí en el teatro de Pedro Muñoz Seca nos pusimos a hablar. ¿Por qué no podemos recuperar el vaporcito? ¿Por qué es que lo tienen abandonado? Total, que nos pusimos en contacto con el propietario. Le dijimos que nuestra intención era que si se estaba allí deteriorando, entonces que no lo donaran para nosotros intentarlo arreglar y ponerlo en una glorieta o ponerlo entrando en la bocana del río Guadalete, justamente a la altura del muelle comercial, mirando para Cádiz, para cuando viniera cualquier persona entrar por los catamarans, lo que sea. Y le digo, mira, ahí está situado el mítico vaporcito del puerto. Y no tuviera la BGAD que está allí ahora mismo, lleva cinco años y está dejado de la mano de Dios. Entonces, este señor, hemos tenido unas conversaciones con él durante dos o tres años. Él lo iba a arreglar, él tenía unas inversiones. Total, que... Ni una cosa ni otra, ¿no? Ni una cosa ni otra. Y hemos tenido reuniones con el ayuntamiento. Hemos tenido también... Estamos como si fuera de abogado de oficio con la Junta de Andalucía, con Cultura, porque hace un BIC. Está catalogado como de bien de interés cultural. Entonces, estuvimos hablando con la Junta de Andalucía también porque dijimos que estaba abandonado, ¿no? Entonces, nosotros nos queríamos hacer cargo, pero porque el sentimiento que tenemos todos los que somos de aquí, del puerto, y somos de la Bahía de Cádiz, y más aquí en Cádiz también, tenemos en nuestro corazoncito este emblemático barco, ¿no? Deis por hecho que el Adriano III es irrecuperable, ¿no? Que con el paso del tiempo el deterioro ha sido tan grande que no hay forma ya de... Ya no hay forma de recuperarlo. Si hubiera sido en su momento, sí, pero ya ahora mismo está en una tesitura en la cual las maderas, no va a poner madera, ya las maderas están podrías. Y entonces, tuvimos hace dos semanas la última reunión con el propietario, en el cual este señor, pues, entonces le pidimos que nos dejarra lo que pudiéramos utilizar y tal, pero este hombre se cerró un basto y entonces nosotros tuvimos la reunión y decidimos ya de dar el puñetazo en la mesa, como se dice, y decir, vamos a hacer Adriano IV, pero no solo hemos decidido de hacer Adriano IV, sino porque en la ciudad, digamos, ciudades costeras de aquí de España, en Águila de las Fronteras, en Murcia, en Cantabria, en Galicia, pues, se recuperan los barcos emblemáticos de la ciudad. Entonces, nosotros hemos estado indegando y tenemos una vía en la cual podemos, con ayuda de la ciudadanía y de subvenciones que podemos solicitar a la Comunidad Económica Europea, pues, podríamos ver la viabilidad de construir un Adriano IV. Porque, Juan Manuel, ¿tenéis estimaciones de cuánto puede costar construir ese Adriano IV? La estimación que hay es de unos 400.000 euros. ¿400.000 euros? 400.000 euros. ¿Y ese dinero, decías tú, que a través de colaboraciones, a través de subvenciones, ¿cómo lo planteáis? De momento estamos queriendo la página web para tener en Facebook, en todas las redes sociales, digamos, en Facebook, en Twitter, en todo, porque ya los colectivos del puerto se están poniendo en contacto con nosotros. El centro inglés del puerto, allí mismo se estuvo poniendo en contacto con nosotros porque hay gente que tiene que colaborar. Entonces, instituciones, hermandades, colegios, empresas, ya no solo del puerto, sino de aquí, de Cádiz también, ¿no? Porque hemos empezado en el puerto que es de la asociación, viene del puerto de Santa María, ¿no? Pero también queremos tocar aquí a la capital en Cádiz, queremos tocar zonas francas, queremos tocar grandes empresas también, a la cual, entre todos, sumamos, ¿no? Y aquí en Cádiz, las instituciones de Cádiz, y también los colectivos de Cádiz que se quieran asumir al proyecto, lo que pasa que, claro, llevamos dos o tres días nada más. ¿El Adriano IV, cómo sería? ¿Igual que el Adriano III? ¿Habéis planteado algún tipo de cambio o no, en principio? Mira, de momento, de momento que el ingeniero, el ingeniero naval que iba a hacer la reforma de Adriano III, es el mismo que queremos nosotros que, queremos el mismo que sea el que construya, digamos, Adriano IV. Y nosotros queremos, digamos, la misma línea, que varía, digamos, en las exigencias de la actualidad que decían, digamos, las autoridades y sea, digamos, lo que es la parte, pero lo que es el puente y la parte de delante, digamos, de la prueba, queremos que sea muy parecido a Adriano III. Y ya te digo, es una ilusión que, digamos, que todo el mundo que sabe del proyecto de nosotros, pues, se apunta y, digamos, hemos estado hablando aquí en micrófono cerrado. Y muchas gracias por Televisión Española y Radio 5, en la cual está abierta a colaborar con nosotros en todo lo que ustedes podáis. Juan Manuel, ¿os fijáis un plazo de tiempo para que esto salga adelante? Plazo no nos fijamos. Tenemos mucha ilusión, pero plazo va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Va a depender de la respuesta de... La respuesta del pueblo, digamos. Y de las instituciones. De las instituciones. A la hora de... Queremos que todo el mundo se involucre. Asociación de vecinos, hoteles, restaurantes, todo el mundo. En el puerto hay muy buenas empresas, a veces, es en una mano. ¿Cuál sería el futuro del barco? Hacías antes referencia a que en otras zonas portuarias se están recuperando, pero para recuperar el servicio marítimo, digámoslo así. No, nosotros, en otro principio, porque también queremos ser una gala, también, porque el año pasado tuvimos una... Nosotros tenemos la suerte de tener como vecinos y como, digamos, personas autóctonas de allí, mucho buenas artistas. Entonces, Javier Ruibar, estuve hablando con él el año pasado, y me dijo, no, tenemos que construirlo, que navegue. Y entonces queremos hacer también una gala, una gala con los artistas de aquí, de la valla de Cádiz. Es decir, la podemos hacer en la plaza de otros del puerto, la podemos hacer en el Carranza, a ver dónde podríamos hacerla, ¿no? Entonces, nosotros, el vapor, digamos, el vaporcito de día en los cuartos, el fin que le vemos nosotros es, por lo menos que dé, al cabo del día, que dé una salida a las 11 de la mañana, que vaya a Cádiz y que regrese a la 1. Para toda aquella persona que siempre viene al puerto, o viene a Cádiz, mira, pues vamos a ir al vaporcito, vamos a ir a Cádiz, vamos a ir al puerto. Y entonces, por ejemplo, también, los colectivos que hay, los grupos, pues darle una vuertecita por el puente de la Pepa, darse una vuertecita, por ejemplo, restaurantes que quieran, por ejemplo, una noche que, mira, pues queremos una cena del faro, de restaurantes a poniente, del fin, de diferentes colectivos, más que nada turísticos, digamos, que hacer su vuertecita por la bahía, que todo el mundo viene a llegar al puerto, mira, pues yo me voy a montar el vaporcito, pues yo me ha dejado llevar vaporcito, en fin, es turístico, más que nada. Ya habéis dicho antes que la acogida ciudadana ha sido, desde que lo anunciáis, estáis notables. A nivel institucional, a nivel de administraciones, ¿habéis entalado también contactos? ¿Es la misma respuesta? Por parte del Ayuntamiento del Puerto están súper contentos y por parte, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, también, de hecho, este jueves tiene una reunión con la delegada, por parte, por ejemplo, de la autoridad portuaria, también nos ha abierto las puertas, que lo que nos haga falta, y en diputación, brevemente, también tendremos con turismo, también vamos a tener una reunión, también esperemos también que tengamos la misma respuesta que las demás instituciones. Esto es un sentimiento que tenemos todo el mundo y una de las cosas que nosotros aquí, yo creo que ya es hora que vayamos a sumar y no a restar, y cosas que tengamos de aquí, de nuestra tierra, que no la perdamos, ¿no? Estamos hablando, el primer vapor vino del año 29, vino para la exposición de Sevilla. ¿Y dónde se construyó el primer vapor? ¿Y no sé si tenéis planteado dónde se construiría? En Vigo, se construyó en Vigo, vino de Galicia. Nosotros tenemos previsto, tenemos, traerlo, de construirlo aquí, en... Nosotros nos gustaría que lo construyéramos en el puerto, ¿no? Pero porque no hay varadero, el varadero último que estuvo, el Guadalete, el Ancerrado, entonces los varaderos más cercanos que tenemos, tenemos o Barbate o tenemos Sanlúcar. Si, vamos, si no se puede, pues si habría que hacerlo allí en Vigo, pues en Vigo, pero vamos, yo os quiero que se haga aquí. Se ha hablado antes de sumar, quien quiera colaborar, cómo puede hacerlo, cómo se pone en contacto con vosotros, cuáles son las ideas. De momento, como no tenemos página web ni tenemos, lo puedo dar a mi teléfono y le pongo 630, 762 y 464. O un correo que es ajema.cl.liby.com. De momento... Y las colaboraciones de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Desde ideas hasta dinero se puede aportar... De ideas como siquiera aportar lo que hay, cualquier donativo y lo que sí es que conforme va pasando el tiempo lo vamos a poner todo más claro, lo vamos a poner información para que todo el mundo llegue a todo el mundo y aquí en Cádiz pues más todavía porque el vapor no es solo del puerto, el vapor es de la bahía de Cádiz. Y aquí en Cádiz pues se quiere mucho. Yo pienso que Cádiz va a estar con nosotros y nosotros vamos a estar con Cádiz. Pues esperemos que sí. Con esto concluimos. Muchísimas gracias a Juan Manuel Rodríguez y a José María García Flores, al presidente José María y al tesorero de esta asociación, El Vaporcito del Puerto, que todo funcione bien y que veamos al Adriano Cuarto cuanto antes en Aguas de la Bahía. Yo os quiero dar las gracias de nuevo a Radio Televisión Española y a Radio 5 y aquí a todos vosotros por llamarnos a nosotros y esperemos establecer otro día más información y hablar a los gaditanos que estamos aquí. Encantados estaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Vale.